A continuación escuchamos el mensaje del presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada UCAEP, el señor José Álvaro Jenkins Rodríguez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, venimos saliendo de otra sesión maratónica, igual que el viernes pasado, de un poco más de seis horas. Siento que bastante productiva. Hoy por lo menos se aprobaron de forma consensuada, unánime, todos los principios y valores sobre los cuales se van a regir las futuras reuniones. También aprobamos la metodología y luego finalmente aprobamos los grandes temas que se van a estar discutiendo en las siguientes semanas. Y definimos, bueno, al rato tuvimos un moderador de lujo. El señor presidente al rato nos sirvió ahí de facilitador y manejando muy bien la temática. Y logramos tener una próxima reunión el próximo jueves 5 de noviembre, donde vamos a estar consultando con nuestras bases el tema de los, digamos, de los grandes temas a tratar. Y luego también discutir las fechas y cadena de la realización, donde estaremos viendo los diferentes temas. Así que siento que fue una sesión bastante productiva y provechosa. Vamos a iniciar con el periodo de consultas con Sofía Chinchilla de La Nación. Muchas gracias. Buenas tardes, don José Álvaro. Yo quisiera consultarle qué características del diálogo que están teniendo ustedes en este momento lo hacen considerarlo óptimo y satisfactorio por lo que usted menciona en este momento. Y qué es la diferencia de la oportunidad anterior de la cual ustedes tuvieron reservas al punto que dijeron no vamos. Y también quisiera saber cómo reciben ustedes que la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular decidiera que tienen otra prioridad dentro de su propio diálogo y que por eso no se suman. Y pese a que ustedes son parte de esa organización, ustedes sí deciden participar de este espacio activamente. Entonces, a ver también, bueno, cómo es que toman ustedes esa decisión. Gracias. Bueno, primero creo que la mecánica de esta sesión fue muy parecida a la anterior. Es decir, en la anterior, lógicamente, era una primera sesión. Siempre las primeras sesiones, mientras nos conocemos, son un poquito más, digamos, que complicadas. Yo siento que esta fue un poco más fluida. Ya sabíamos más o menos la mecánica con la que íbamos a trabajar. Y como te digo, llegamos a grandes acuerdos en los grandes temas que íbamos a trabajar. Y luego… Perdón, no, pues se me refiere a la propuesta de diálogo previa. No tanto a la primera sesión de este nuevo segundo mecanismo, sino a la propuesta de diálogo previa, la que iba a ser a dirigir el Estado de la Nación. Ah, bueno, malinterpreté la pregunta. Sí, sí, no. No, no, la anterior, como todos sabemos, era escogido… Habían 25 representaciones, las cuales fueron escogidas casi que sin saber nosotros a quién estaba escogiendo. UCAEP tenía un voto entre 25, lo cual desde un principio no nos pareció que fuera razonable. Y no solo fuimos nosotros los que no estuvimos de acuerdo en no participar en el diálogo. De las 25 hubo 13 que no quisieron participar. Así que no fuimos solo UCAEP los que no nos sentíamos que estábamos representados en ese primer diálogo convocado por el Estado de la Nación. Esta es la diferencia que tiene, es que estamos construyendo juntos la metodología. En la otra había una metodología impuesta, en esta estamos discutiendo y aprobando la metodología. Entonces eso hace una gran diferencia en relación a la anterior. Y la otra pregunta que me hizo en relación al Banco Popular, yo creo que don Fernando Faido hoy con Doña Amelia fue muy claro. Él es el responsable como presidente de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular. Él es el responsable de llevar a cabo todas las reuniones. Él tiene el tiempo limitado y él dijo que no tenía el tiempo, por lo menos fue lo que explicó hoy con Amelia, que tenía que dedicarse tiempo completo en las reuniones que ya arrancan el lunes en las mesas de diálogo. Ya se están recibiendo propuestas, ya se capacitaron a más de 300 personas y el lunes comienzan con las mesas de diálogo. Entonces él estaba de casi que tiempo completo en eso y no tenía tiempo para estar participando en las dos. ¿Vamos a estar en las dos en simultáneo, digamos en la DS por hoy en esta también? Sí, por el momento vamos a estar en las dos, no son excluyentes. Vamos a estar en la del Banco Popular también participando de lleno y vamos a estar participando en esta mientras nos cita el señor presidente. Continuamos con Tomás Gómez del Observador. Gracias. Don José Álvaro, quería consultarle más por un tema de coyuntura. El presidente acaba de anunciar que el ICE finalmente va a aprobar las NIF. El sector productivo ha sido muy claro en la necesidad de bajar tarifas. Entonces, consultarle la opinión, ¿cómo reciben este anuncio que les hizo el presidente en medio de la reunión? Mira, cualquier noticia que signifique bajar tarifas es súper bienvenida para el sector privado y yo creo que para todos los costarricenses, no sólo la industria y el sector privado al que se beneficia. Yo creo que todos los costarricenses nos beneficiamos con una reducción de las tarifas eléctricas. Así que es súper bienvenida el anuncio. Continuamos con Fiorella Carmona de La Voz Cooperativa. Don José Álvaro, un gusto y linda tarde. Yo quiero saber desde la UCAEP, ¿cuáles fueron las propuestas que ustedes hacen para abordar esos temas de fondo que vienen en las próximas convocatorias? ¿Qué es lo que ustedes proponen en sí como tal desde la unión de cámaras? O sea, ¿cuál fue el aporte que ustedes hicieron? Mira, por el momento lo que hemos aprobado son sólo los grandes temas. Hay tiempo hasta el próximo martes posiblemente de presentar propuestas específicas en los diferentes temas que estamos viendo. Nosotros, lo he dicho en la reunión pasada, el viernes, estamos terminando de afinar las propuestas que tenemos relacionadas con el tema fiscal, que es lo que hemos venido trabajando hace ya unas tres semanas. Y esperamos que para mañana o el viernes tengamos listas las propuestas y estarlas presentando posiblemente en ambas mesas, tanto en la mesa del popular como en la mesa que está convocando el presidente, ya nuestras propuestas de reactivación económica y relacionadas en solucionar el déficit fiscal del país. Agradecemos al presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, UCAEP, el señor José Álvaro Yenquis Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.